Ha comenzado el disco Raides en el beat Raides en la mezcla Mi dedicación a ti Blinder Y esto dice así Esta chirrap y se comienza poniendo arriba la mano Todos al mismo tiempo demostremos ser hermanos Luchemos por esta cultura a la cual yo amo Me atrevo a decir que el mejor rap es el venezolano Full criollito desde aquí hasta Bolívar De polo a polo siempre con la cara bien arriba Somos los mismos que guapean en la vía Y se esfuerzan para salir adelante día a día Aquí seguimos desde el barrio me proyecto Es cierto quiero plata pero sin cambiar concepto Les caí de repente pero ahora con más dialecto Catalogado prodigio cuando se habla de talento Es el menor de los lentes Activos pendientes se juntaron los chamacos Que siempre han estado presentes Son referentes este equipo pega 20 Raides y artillero representando a FR También soy PF forever mi compañero Entonando rimas porque rimar es todo lo que quiero Sonar candela a representar a mi guero Pero lo más importante es que respeten los raperos Ya que a nivel mundial somos un movimiento Estamos ready y aquí no cambio el acento Vengo solito y a todito lo reviento Con un flow apetitivo y alzón de cuatro tempos Desde la frontera representa el tricolor Dispuesto a dar la vida por lo que llamo hip hop Desplazándome en la calle con un tumbao y un flow Que me posiciona fuertemente en la liga y en show Este es el intro de un trabajo muy candela Que viene rela pero a muchos dar a pela Es un Ferrari al cual no le ven ni la estela Así que puña arriba y bulla por el rap de Venezuela Asociante canciones más un bonus track Donde todo es dedicado a Blinder, bala, lirical Hermano te tengo presente en cada rima que lanzo Firmo en este recorrido día a día no descanso Stachi Rap que ha regresado más brutal Rutillero en el micro y racional en instrumental Exhibo flow sensacional con contenido lyrical Y si te lo estas vacilando tu mano tienes que alzar Stachi Rap que ha regresado más brutal Rutillero en el micro y rструк избro esto Extivo flow sensacional con contenido lyrical Y si te lo estas vacilando tu mano tienes que alzar Este es el disco, Stachi Rap, Santa City Records, 2014, Flow Rapper Family, Prodigo Family, desde Santana Yeah, Stachi Rap